USEM México, poniendo en forma la conciencia social de los empresarios, presenta Actividades FIT FIT es formación Te contamos que la generación 62 del curso de formación social Inició sus actividades el pasado 21 de septiembre 100 horas en las que los participantes analizarán y debatirán con empresarios, funcionarios, académicos Y con sus propios compañeros de grupo Asistirán a conferencias y tendrán actividades de integración Este 2011 el Cufoso cumple 30 años de impartirse en la Ciudad de México Puedes seguir diversas actividades del Cufoso 62 a través de nuestra cuenta en Twitter Arroba USEM Formación También en septiembre iniciamos el cuarto seminario que forma parte de la membresía FIT Las organizaciones en la era del pensamiento sistémico El conocimiento del hombro, lo antiguo y lo nuevo El hombre es conciencia en desarrollo Este seminario nos va a permitir entender cuáles son las diferentes conciencias Por donde las personas hemos evolucionado en el tiempo Es una mirada desde la filosofía para entender la psicología con la que hoy actuamos Dentro de una organización, dentro de la familia y dentro de la sociedad Es una síntesis obligada para todo líder El comienzo del siglo XX o la liquidación de una época Muchos están de acuerdo en considerar los comienzos del siglo XX no como el final de un breve periodo Sino como la liquidación de toda una época histórica De suerte que nuestro presente no pertenece ya a la llamada época moderna El seminario apuntará a la comprensión de las causas y factores directos de esa transformación Recuerda que si eres socio FIT, estos seminarios no tienen ningún costo Inscríbete a través de nuestra página web o bien contáctanos FIT es información En julio comimos con el ingeniero Carlos Ludo Saldívar Vicepresidente nacional de RSE En confederación USEM y presidente de Aliarse Ante el riesgo y la inestabilidad que actualmente enfrentamos como país Nos dijo Existen décadas de trabajo de diversos grupos empresariales Preocupados por el empleo La generación y distribución de la riqueza Y el desarrollo de empresas socialmente responsables Y en donde la aportación de la USEM a la RSE Ha sido diversa e importante El reto de hoy expresó Es que la RSE pase de acciones y proyectos parciales A un modo de ser de la empresa en su conjunto En este sentido expuso que para los diversos grupos empresariales Existe la oportunidad de detonar un liderazgo social propositivo En el sector empresarial Conjuntar a otros actores como sindicatos, universidades, gobiernos, ciudadanos Y despertar el orgullo de ser empresario transformador También nos presentó gran parte de lo que será el programa Aliarse 2011-2013 Y luego de la comida Tuvimos nuestra sobremesa con Gabriel Fernández del Castillo Directivo en iGroup Y quien nos compartió un análisis e información Para lograr colaboradores más comprometidos con la organización Consulta los detalles de estas presentaciones en nuestra página web www.usem.mx-fit Puedes seguir todos los detalles de nuestros eventos a través de nuestra cuenta de Twitter www.usem.mx-fit Nuestro próximo taller fit 2011-2011 es Managing by Walking Este taller te dará a ti y a tus mandos medios un enfoque estructurado del principio de la participación Su puesta en práctica implica recoger información cualitativa Escuchar sugerencias y mantener un dedo en el pulso de la organización Inscríbete a través de nuestra página web o bien contáctanos Recuerda que si eres socio fit, este taller no tiene ningún costo Presencia institucional Te contamos que asistimos al lanzamiento del Fondo de Capital para Empresas de la Economía Social y Solidaria Fides, del cual el ingeniero Carlos Ludlow es vicepresidente El fondo tiene como objetivo reunir y colocar 1.200 millones de pesos para los próximos años en beneficios de empresas sociales mexicanas El fondo buscará impulsar empresas en diversos sectores Que tengan impacto regional, generen empleos en regiones marginadas Apoyen la educación, el desarrollo de las comunidades y tengan un impacto ambiental positivo Esto fue lo más importante de nuestro programa FIT Presencia institucional y actividades del Consejo de USEM México Unión Social de Empresarios de México USEM Trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México Más justo, más libre y más humano